mi raza bienvenidos a un nuevo vídeo hoy no hay mucho que hacer nos vinimos con el compa chiquitín ahora si lo agarré eran ahora lo agarré aquí lo agarré como se dice infraganti vinimos un mandado no hay mucho que hacer y vamos a aprovechar para grabarles un poquito aquí en las calles del grullo vamos hacia el trabajo entonces aquí de pasada vamos a grabarles a ver qué hay en el centro a estas horas qué crees que haya jefe que en eso de que ya pusieron el tiangui navideño ya no van a dejar pasar por el mar centro pero vamos a le vamos a voltear la cámara hacia enfrente para grabarles un poco aquí de de lo que se ve aquí a la pasada había una pareja de enamorados miren hay cabrón cochinas no hay mucho que hacer hoy en el trabajo el patrón se hizo tonto no nos consiguió las partes así es que hoy a esto no tenemos nada que hacer lo bueno es que nosotros sigamos ganando vamos a agarrar ahorita por o por esto se puede ya si vamos por esta pasar ahí por el centro esta llega hasta abajo hasta la alameda oye una vez le damos hasta la alameda no a ver qué a ver qué miramos miren ahí está ya la venta de de suéteres o capuchas o como sean para el frío hoy es martes hoy está medio está solo a ver quien quita nos encontramos por aquí a alguna celebridad del grullo por ejemplo tenemos a a londra abelito ayer encontramos abelito en la calle ayer ayer fue da miren ahí está el tiangui navideño ya en el 100 y conversamos un poco con abelito y abelito nos dijo que el sábado fuéramos a pescar yo por lo regular no me gusta andarle invitando la gente cerveza pero a él le pregunté que quería que lleváramos para tomar que si cerveza y me dijo que no que él no toma cerveza dijo que le llevemos una de bucanas o una de martel de martel anda perdido el muchacho entonces el sábado vamos a ir a buscarlo a ver si lo encontramos y si lo encontramos nos vamos a llevarlo a la pesca dijo que lo buscáramos en el ciber en cual ciber que te acuerdas? es en el que está ¿cómo se llama? fue al asesio? si por esquina entonces este no es fácil agarrar al señor abel para hacerles un video con él el sábado yo estoy seguro que ni lo vamos a encontrar pero todos vamos a salir a ver que dijo que a que horas? a las 9 a las 9 dijo que a las 9 en el ciber y que lleváramos bucanas o martel porque el cerveza no le gusta ay pinche abel pero si lo encuentro no le voy a llevar eso porque no no me gusta este pues ayudarlos a que a que tomen o consuman las las bebidas por las que andan mal por eso no me gusta le vamos a llevar sodas comida eso si se lo invitamos a ver si no se nos regresa el camino ya que horas son ahorita ahi esta ahi esta la alamedra esta solo todavia hasta el rato empieza a llegar a llegar gente ahi esta un ciber igual el de que el valero pero esta cuidado ahi entonces ya tenemos bueno fuimos a dar una vuelta ya para la glorieta el violino y nos encontramos y nos encontramos ni a londra ni a ni a abel cuando uno los busca no los encuentra mira mira ese compa tambien anda medio perdido va hablando solo a donde tienes que gastar? ah fue el domo vamos a darle para el domo les voy a pausar un poquito el video le vamos a dar al domo a ver si encontramos ya abel mira mira pero oigan nomas la alegría eh oigan ahi en el mariscos freddys oigan los mariachis oiganlos 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 míralos dejenles pausa un poco para no hacerlo tan largo miren mi raza aqui llegamos a la otra glorieta la del grullo dale vuelta a la glorieta wey pa para mostrarles como se mira miren ya le pusieron las banderas les voy a sacar la camara para afuera para que lo puedan mirar si se debe haber mirado ya pusieron las banderas nomas que pusieron banderas creo que la bandera de mexico eh la bandera de mexico y las demas son blancas el año pasado se miraba bonito porque eran diferentes colores pero ahora pues blancas ya agarramos la calle aqui hacia el centro a ver si topamos abelito oigan oigan y aprovechando para todos los suscriptores mucha gente me pregunta oye si como se llama tu canal para ver videos pero se llama de todo un poco pero me dicen oye pues le pongo y salen un chingo de todo un poco entonces estamos pensando en cambiar el canal no sabemos todavía si se va a llamar a el compagallo videoblogs o el compagallo pero algo asi va a llevar del compagallo para cuando les aparezca hay alguna notificacion ahi esta Rodel de los celotes ay dice que ahi nos la llevemos entonces miren pues aqui vamos pasando por el domo ya hay raza ahi jugando y es temprano entonces como les comentaba porque ahora que empiezan las fiestas voy a estar subiendoles un video todos los dias o hasta dos de lo que de los eventos que haya no mas que pues va a ser un poquito dificil no va a haber tanta mocion porque resulta que youtube ya no quiere que subas un video donde se escuche una cancion de alguno artista que porque el el como se el autor esta peleando los derechos dice derechos de autoria reclamando algo asi entonces este asi es que ahora tiene que subir uno los los videos y quitar la musica si sabias eso? si wey tienes que quitar la musica pero pues te imaginas osea no va a haber tanta mocion no va a haber tanta mocion ahi tu tienes que si estas grabando una banda tocando tienes que borrar la musica de ellos y poner una musica de fondo pero pues se va a escuchar feo no? pero eso es ya me mandaron dos dos avisos que si no entiendo me van a quitar el canal aunque tengo poquitos suscriptores pero todos somos bien bonitos los poquitos que estamos y para las fiestas ya me estaba armando macizo ya tenemos un patrocinador de una gopro y con eso pues es otro show a mi hijo Daniel desde Colorado Springs le mandamos un saludo que nos va a mandar una gopro y al señor Arnulfo García desde Colorado Springs que nos va a mandar un micrófono para que no haya fallas de audio porque ya ven yo viajo mucho en moto pero pero no puedo este no puedo ir haciendo el video en moto porque no tengo el no tengo el este un estabilizador apropiado y que en la moto agarra mucho mucho ruido del aire y ya con micrófono va a ser más mejor y con el con el gopro ya no va a vibrar pues aquí seguimos ya están las ventas de juguete al puro 100 así es que un saludo para los patrocinadores del gopro y el micrófono para el compa Arnulfo García y mi hijo Daniel de AD de AD desde Colorado Springs también un saludo al compa Johnny al compa Johnny que anda en Puerto Vallarta también viene de Colorado Springs me invitó a pasar unos días con él a Puerto Vallarta y con todos los gastos pagados así es que cómo no voy a ir aquí en México lo que sobran son ganas y lo que falta es billete pero voy a ir todo patrocinado maciza no está chido aquí venimos con el compa chiquitín hablando de que no este de que no pescamos al compa Abel cuando uno los busca no los encuentra es bien Andariejo y ahora no apenas le habíamos echado 50 pesos de gasolina a la troca así es que nos vamos a ir mejor a la casa por aquí cortamos si por aquí ya me valió carajo pase la señal así es que nos vamos a ir mejor al trabajo antes de que el patrón nos hable y nos cague y ahí está chukira chukira el mono chukira ya no se miró así es que ahora güey ya que que sean las fiestas tenemos que enseñarnos a editar los videos para que nos salga música de fondo para ponerla pues eh yo no se yo no se ni leer ni escribir menos hacer esas mamadas si sabes como se le hace para hacer eso ojalá preguntando al Zanate al Zanate no no se quien es el Zanate pero la vamos a preguntar mi raza pues les vamos a les subí esto para que miren aquí que hace uno aquí en México que cuando no hay nada que hacer pues buscamos andar de toagos en la calle nomás gastando los 50 pesos de gasolina que le pusimos a la troca no ya ya me doy por vencido ya llegamos a la iglesia de él como se llama aquí en Sagrado Corazón y no encontramos a él a la derecha no hay más que subirlos no hay más que subirlos hoy quisimos subirles algo bueno pero ahí sí llegamos y otro saludo al compa Chicles hasta Sinaloa como quisiera que ese wey se viniera Cuando ese cabrón se vino No se nos ocurrió grabarlo Pero se sacaba cada tontería Pero bueno Un día lo volveremos a ver Si no lo vemos en esta vida En la otra ¿A qué le mando decir tú al chicles? Vale ¿Por qué no hiciste caso? Porque te dijimos cabrón Te dijimos, muchas gracias Mira cabrón Cuando vaya una persona de viaje En un barco Hale un pincho yo bajo el barco Para que se hunda Y tú te vienes con nosotros Bueno, sale raza No hubo mucho que grabarle Les mandamos un saludo Y como les digo Vamos a cambiar el nombre al canal Para cuando les aparezca Alguna notificación Por si que diga como el gallo videoblogs O el gallo O el compagallo Algo así Ya saben que somos nosotros Y pendientes Y somos poquitos Pero bien bonitos Saludos Desde el grullo Jalisco Amor